¡Fue recibido entre abucheos e insultos! Por esta razón, al presidente Pedro Castillo no le quedó otra que escaparse de los gritos y pifias que le lanzaban los médicos y enfermeras del Hospital de Salud en Yanaguara, Arequipa. ¡Fuera! 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 Luego de esta visita y tras inaugurar las instalaciones del Observatorio Vulcanológico del Sur, en el distrito de Sachaca, el jefe de Estado se dirigió a un mercado local, donde con un discurso digno de una campaña electoral, se dirigió a los presentes. ¡Fuera! 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 ¡Fu Vamos a ver que los ministerios ya están al servicio verdadero de la patria. Ayúdenme a observar el desempeño de los ministros. Ayúdenme a observar el desempeño de los ministros. Y el ministro que no trabaja tiene que ir a su casa. Antes de retirarse del lugar, fiel a su costumbre, Pedro Castillo no quiso responder a las preguntas formuladas por la prensa y dejó con la palabra en los labios a un periodista de la zona. Presidente, permítame dos preguntas, por favor. Estamos en vivo para Canal N. Piden su inhabilitación. ¿Tienen que usted... ¿Alguna pregunta que le interese al país? Por favor. ¿Alguna pregunta que le interese al país? La pregunta es importante. ¿Alguna pregunta que le interese al país? ¿Quién le puede decirle al Congreso, presidente? Bien, con...